Pobre diablo que has quedado sin aliento Buenos días Buenos días Permiso ¿Qué? Que si me da permiso No puedes hablar como hombre quinceañera Espérense, espérense, espérense Espérense, ya se enojó la niña, ya se enojó ¡Pero! ¡Hey! ¡Tiérdate! ¡Recórpienlo! ¡Recórpienlo, papá! ¡Recórpienlo, papá! ¡Recórpienlo! ¡No sean maleducados con el joven! Siéntate ¿Qué te sientes? Había en tanto lugar, hombre Ahorita te dan tu desayuno, ¿eh? Está rico ese huevito Tráigatelo Que te lo trajes Que te lo trajes, te digo ¿Qué te lo trajes? ¿Qué te lo trajes? Dele, le está hablando don Carmelo Trajeselo No manches peluso, ¿por qué no te despertaste? ¡Ya es bien torno! Espérate Pues, ¿cómo te ibas a despertar si pasaste bien mala noche, mana? Te movías como chiniculo en la cama, no parabas de hablar Ay, pues es que estaba soñando bien feo Nomás de imaginarme la cantidad de cosas que le pueden pasar al Santiago en la cárcel Ay, pues por eso no te desperté, carnala Porque así se veía Si se veía que te hacía falta descansar un resto Lo bueno es que ya llegó, Ángela Para que se quede con mis bebés ¿A dónde vas o qué? ¿Cómo que a dónde? ¿No hubiera Santiago? Debo hablar con él, que me diga cómo pasaron las cosas Si tú no estás ilusión, no lo puedo defender Ángela Tú lo que deberías hacer es dedicarte al negocio Y, pues, echarle otras ganas para sacar a tus hijos adelante Pero eso yo no puedo dejar solo a Santiago Es el papá de mis hijos ¿Qué? ¿Tú no harías lo mismo si estuvieras en mi lugar? ¿La neta, la neta? Sí, no le pones, vamos a ver al Santiago, yo te acompaño Vale, vamos ¿Usted no puede autorizar la entrada? No, no se puede pasar, yo no autorizo ¿Usted no puede entrar a ver al Santiago hasta que no lo autorice? El director es el único que autoriza las entradas ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, no es el único que me pueda ayudar Sí Oye, carnalita ¿Qué? No sé, sí, así, pues, así a lo mero macho ¿Qué onda con Alicia, no? ¿Qué onda de qué? Sí, ¿qué onda? O sea, tú seas así como medio raro Te pasan toda la noche juntos Y pues andan de aquí para allá y toda la cosa Y luego te entaman al Santiago y te da el telele No, pues no entendí Pues es obvio, Pelusa, Santiago es el papá de mis hijos Estoy preocupada, tengo miedo de que estés ahí encerrado Además, necesito que me explique qué fue lo que pasó Porque como nadie me quiere decir, está bueno ¡Oh! Pelusa Diablita Ay, gracias a Dios que están aquí Vinieron a ver a mi Chuy, ¿verdad? ¿Qué? Ay, me vas a echar la mano, Danielita Diga a tu papá que le consiga un buen abogado Al fin que tú tienes mucha lana Espérate, 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 espérate su carro La diabla y yo venimos a ver otra persona completamente distinta Es más ¿El Chuy está encerrado? Oiga, oiga ¿Cómo le hacemos para entrar? Seguro que nomás el director le puede autorizar ¡Páralos al barro! No, hijo ¿Dónde? ¿Qué? Ay, mi pobrecito Chuy Pobrecito Aquí adentro me lo van a maltratar Ayúdalo, ayúdalo, por favor Ándale Por favor, es casi tu hermano Es casi tu hermano ¿Te crecieron juntos? Diablita Te lo sé ¡Dile, no, dame, por favor! ¡Dile, no, dame, por favor! Ay, por favor, por favor, dime, dime, dime Dime que sí, que sí vas a hacer No sé, no sé No sé, ya Ayuda, macho Puede pasar Gracias ¿Dónde te vengo? Ayuda Ayuda, ayuda a tu carnal A mí no me dejan pasar A ver, eh Ya Ya bájale la espuma a su licuado Eh, levántese Ya no andan siendo payasadas, ya Estuvo bueno Oye, oye ¿Qué? ¿Y a quién vino a ver la diabla? Pues a quién va a ser, al Santiago Al Santiago Hijo O sea que toda la familia estamos aquí con esta bola de mugrosos ¿Qué pasó? Danila, ¿qué haces aquí? ¿Ese no es el lugar para ti? Santiago, dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué te trajeron? ¿Qué hiciste? ¿Es cierto que mataste a un hombre? No, Daniel, no es verdad No han matado a nadie ¿Y entonces por qué estás aquí? Porque si no has hecho nada, no te tienen por qué estar... Ya, 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 es un cuento muy largo de explicar y... Está todo muy enredado Pronto saldré de aquí Tranquila Santiago, dime qué hago ¿Cómo te ayudo? Danila, no te preocupes Voy a salir de aquí, todo está bien Gracias por venir, de verdad que... Me agradó mucho tu sorpresa Santiago, de verdad Si hay algo que yo pueda hacer, dímelo ¿En serio? Nada, Danila Mira Creo que sí me puedes ayudar Dime Necesito que... Que me ayudes con alguien Que lo cuides Ya tú sabes que Santa no está bien Y... Y hay que ser un niño que necesita mucho cuidado Y mucho amor Sí lo sé Karina me está ayudando, pero... Quiero que tú supervises todo para ver que... Que esté bien Claro Para mí iba a ser un verdadero placer poder ayudarte Es que mis padres no pueden cuidar a Ángel Porque están... Están pendientes de mí Están intentando sacarme de aquí Si no, no te molestara Me estás haciendo sentir culpable No, no digas eso, Daniela Yo sé que Diego te... Te metió muchas cosas en la cabeza Contra mi familia y contra mí Santiago, yo no quiero hablar de eso, ¿sí? Y no te preocupes por ti Voy a salir de perderte Gracias Daniela ¿Estás seguro De que no quieres que Luciano te ayude? ¿Yo puedo hablar con él? No, Daniela, sí Fernando Álvarez Puedes pasar Pelusa Veas, 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 Santiago Está muy mal Pobrecito No te agüites, carnala Mira, si es inocente sale de volada Eso es de ley Pues sí, Santiago está confiado En que con la declaración de Tony Pues él va a salir libre Pero... ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Sabes qué? Pues por lo que dijo Lotilia Que agarraron al Chuy ¿Qué? Pues, ¿estás triste porque Chuy está en la cárcel? Al contrario, debes estar feliz de que ese desgraciado esté aquí metido Es más, no debería salir nunca Es un delincuente No se desgache, Daniela Mira, en el fondo el Chuy no es tan malo ¿Me estás defendiendo con todo lo que no se ha hecho? No 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 Bueno Pues es que Pues es que yo digo que con una mamá como Lotilia Pues cualquiera se vuelve delincuente, ¿qué no? ¿Eh? Y ya vámonos, dale ¡Ya vámonos! Ya voy ¡Ya vámonos!